En tus manos En tus manos tengo toda mi esperanza En tus manos tengo toda mi ilusión En tus labios nacen flores, en tus ojos el amor Esta inmensa pasión no la dejes morir, pues nació de los dos En tus manos tengo toda mi confianza En tus manos pongo todo el corazón He dejado mis temores, ahora tengo tu calor Qué placer la emoción que yo siento por ti, esta fuerza me dio Solamente tú me has regalado el alma, completamente por amor Solamente tú me haces soñar despierto, sin darme cuenta con un beso Solamente tú me haces sentir en calma, profundamente no hay dolor Tú me das la razón de luchar y vivir por un futuro mejor Solamente tú me haces sentir en calma, profundamente no hay dolor Música En tus manos tengo toda mi confianza En tus manos pongo todo el corazón He dejado mis temores, ahora tengo tu calor Que va a ser la ilusión que yo siento por ti, esta fuerza me dio Solamente tu me has regalado el alma, completamente por amor Solamente tu me haces soñar despierto, sin darme cuenta con un beso Solamente tu me haces sentir en calma, profundamente no hay dolor Tu me das la razón de luchar y vivir por un futuro mejor Solamente tu me has regalado el alma, completamente por amor Solamente tu me haces soñar despierto, sin darme cuenta con un beso Solamente tu me haces soñar despierto, sin darme cuenta con un beso Solamente tu me haces sentir en calma, profundamente no hay dolor